Ese hay que dárselo Tiene un día frío en dezembro Y no es el dinero que se está Estoy seguro Que te lo llegan a ti, ¿no? ¡No! 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 Te lo llegan a ti, ¿no? Tenía que meterla por algún lado esa, ¿eh? ¡La derecha! ¡Claro! ¡Ara! También, Diego, si empiezo a hacer... ...no... Es verdad, hernias no. Solamente te has roto todo. Menos la cabeza Que menos mal Tiene intolerancia al calcio Tiene intolerancia al calcio Tiene intolerancia al calcio Tiene intolerancia al calcio Ah, ya Pero a que se siente mucho mejor El barco de aquí que el del 4, tío Tiene intolerancia al calcio No sé, yo lo noto más ágil, tío Lo noto todo más ágil El 4 me daba pereza hacer lo que estamos haciendo ahora Porque literalmente era un... Hola ¿Para qué? Ya todo el rato una sensación de... ¿Para qué? Voy a perder el tiempo ¿Por...? O por algo que es mejor no saber Y ya... O sea, te lo suelta Y ya... El mortero es lo mejor, adiós... ¡Fuera, barres, cazad el viento! Joder, pon menos mal que no tengo el mortero mejorado Porque anda como si penes roto en culo Eh... ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Típico... Típico... Venga, que tú eres el capitán Y a ti sí que te pongo bien el gorro O bueno, tienes el pelo negro, así que capaz que no Pero se te camufla bastante bien, así que... Tenemos el botín Lo usaremos para mejorar el morrigan ¡Anclad! No te lo suelta Súper No te voy... No te voy a perder No te voy de No te voy... No te voy... ¿Cuánto cuesta? 3.000 pavos. 3.000 pavos. 4.000 pavos. 5.000 pavos. 5.000 pavos. 5.000 pavos. 5.000 pavos. 5.000 pavos. 5.000 pavos. 6.000 pavos. 5.000 pavos. 6.000 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 pavos. 7.000 pavos. 7.000 pavos. 7.000 pavos. 8.000 pavos. 8.000 pavos. 9.000 pavos. 9.000 pavos. 9.000 pavos. ¡Gracias! Pero es lo que te estaba diciendo Se van para un solo lado O sea, si se te escapa Luego estoy yo, ¿sabes? Que es como, estoy en un juego, te mato todo Te mato todo Luego en la vida real no soy capaz de De Hacerle nada a ningún animal Está tocado Está tocado Yo he vivido esto ya Vale Vale Eh... El puto Richard. Es que Richard es mucho Richard. Vale. Es que hay gente muy pesada con el tema gráfico, tío. ¿En qué juego estaba jugando? O está jugando. ¿Al 16? Ninguno. Ninguno. La verdad es que ninguno. No, no. No, no. Siempre que vaya a pillar el barco voy a mirar esto por si acaso. Dentro del lore del 15, el rubio...